Muy buenas noches, este es Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Siempre buscando detalles interesantes acerca de un tema de enorme trascendencia para la comunidad. Hoy hablaremos de los avances en las acciones de inversión social en la capital antioqueña. Bienvenidos. Y para analizar este tema, para conversar sobre esa inversión social en Medellín, están con nosotros la secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, Paulina Suárez Roldán. Secretaria, bienvenida. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, afortunadamente. Y está con nosotros igualmente el secretario de Participación, Andrés Felipe Bedoya. Secretario, ¿qué tal? ¿Cómo está? Fangui, un placer saludarte, un placer estar en Punto de Giro. Un saludo muy especial para todos los televidentes y para mi compañera Paulina, bien acompañada. Sin duda alguna, con quien vamos a hablar muchísimo sobre estos temas de inclusión social, de inversión social, que es una de las grandes apuestas de esta administración municipal. Yo por eso quiero comenzar, secretaria, por contar un poquito acerca de qué es realmente inclusión social. Eso suena por ahí como muy etéreo, pero realmente cuando uno lo lleva a la práctica son acciones muy claras y muy precisas. Sí, mira, la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, en la administración de Federico Gutiérrez, tuvo unos nuevos grupos de trabajo, porque anteriormente la Subsecretaría de Derechos Humanos y el equipo de víctimas era la Secretaría de Gobierno, y ahora se fortalece la atención en la inclusión social y queda la Secretaría llamándose Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. ¿Qué tenemos? Como eje transversal la familia, en los diferentes grupos poblacionales. Tenemos población con discapacidad, población afro, población indígena, población LGTB, los adultos mayores, la niñez, la seguridad alimentaria, las emergencias sociales, la población LGTB. Están los grupos poblacionales con las diferentes condiciones en el grupo etario que se encuentre. Claro, entendiendo que esa inversión que se hace allí en consolidar esa familia y esa comunidad se revierte luego en una mejor convivencia en Medellín, en mayor desarrollo, en fin, en múltiples indicadores. Claro, mira, nosotros, como les dije, el eje transversal es la familia, entonces empezamos con un proyecto que trabaja con las familias en pobreza extrema y lo que buscamos es, de acuerdo a las dimensiones del desarrollo humano y a esos derechos básicos, con unos equipos psicosociales en el territorio, acompañamos que estas familias puedan ir superando esa pobreza extrema. En esta administración llevamos 46 mil familias acompañadas en pobreza extrema para que lo superen. De esas, 9 mil 500 lo han superado. Tenemos 17 centros integrales para la familia. Esos son unos lugares en el territorio donde hay un equipo especializado que hace una lectura de las principales problemáticas que se encuentran en el sector, sea violencia intrafamiliar, explotación sexual o comercial de los niños y niñas, trabajo infantil, y un equipo psicosocial que da acompañamiento a esas familias que tocan la puerta. ¿Cuál fue una diferencia muy importante que hicimos en esta administración? Bueno, queremos acercar oportunidades en el territorio y no solamente a las personas de los estratos 0, 1, 2 y 3. Tenemos centros integrales de familias en comunas que tienen estratos 5 y 6, porque sabemos que esas problemáticas, el suicidio, el abandono de los adultos mayores, lo encontramos en todas las comunas y corregimientos. Ahí hay un equipo de profesionales que lo hace. Muy bien, y un poco más adelante ya nos contará los detalles de todo que se ha hecho a lo largo del año. Pero podríamos decir, secretario, que parte de la palabra inclusión tiene que ver con participación. Y es fundamental que el ciudadano se apropie de esas posibilidades, de esos escenarios que hoy le entrega una administración como Medellín para que efectivamente haga parte de, pueda decidir, pueda tomar parte de las decisiones de ciudad. Juan Gui, sí, es un tema muy concreto. Nosotros desde la Secretaría de Participación lo que hacemos es como un complemento al trabajo que desarrolla la Secretaría de Inclusión Social. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos cuatro grandes retos desde la Secretaría de Participación, y es la organización, o sea, promover la organización comunitaria, la movilización social, es como nosotros trabajamos todos los procesos de los ciudadanos se movilicen en torno a la formación ciudadana, todo el tema de cultura política, todo el tema de cualificación y la participación. Y cuando encontramos estos cuatro grandes ejes que tenemos nosotros desde participación, nosotros tenemos que trabajar muchos temas con los grupos poblacionales que maneja Inclusión Social. Entonces, por ejemplo, la semana pasada estuvimos en la elección de los cabilantes del adulto mayor. Es un grupo poblacional que maneja Inclusión, es un tema de participación, pero ahí es donde nosotros nos cruzamos, y es donde hemos venido generando esas sinergias de trabajar dos secretarías en temas que tengan que ver con el proceso de articulación. En otro ejemplo, presupuesto participativo. Los sectores que representan el Consejo Comunal de Planeación son sectores que son grupos poblacionales que maneja Inclusión, que son el adulto mayor, la comunidad indígena, la comunidad en situación de discapacidad, la población LGTBI, y esos son los públicos con que participación hace el ejercicio de la promoción, de la participación en la organización, la movilización y el ejercicio como tal de salir a participar. Qué bien, absolutamente claro, y por eso tendremos hoy esta mesa, hablando justamente de todos esos mecanismos de inclusión social, en los cuales se hace tanta fuerza, en los cuales se dedican tantas horas de trabajo en la capital antioqueña. Yo quiero comenzar ya la parte, digamos, de gestión secretaria con el tema de la familia, porque yo creo que por ahí hay que empezar, luego iremos a otras comunidades ya mencionadas. Pero es que el tema de la familia es fundamental, definitivamente, todo lo que se haga por cohesionar la familia, por fortalecerla, por mejorarle su condición de vida, evita problemas mucho más adelante en muchos ámbitos de la sociedad. ¿Cómo nos ha ido este año en ese tema? Pues mira, Juangui, nosotros le apostamos a que la inversión social de esta ciudad, aparte del desarrollo urbanístico que tiene que tener una ciudad, estamos convencidos que es al interior del hogar donde se tienen que vivir esas grandes transformaciones. Hoy encontramos que esas problemáticas que causan tanto dolor y que está costándole tanto a nuestra sociedad, pues el lugar de intervención es la familia. Y así lo trabajamos en toda la Alcaldía de Medellín, no solo la Secretaría de Inclusión Social. Todos, desde desarrollo económico, educación, participación ciudadana, mujeres, todos, el INDER es un gran aliado nuestro, trabajamos en fortalecer la familia. Hoy, con esa estrategia de los Centros Integrales para la Familia, gracias a todos esos actores del municipio de Medellín que están en los territorios, hemos logrado mejorar las condiciones de vida familiar de 15 mil familias. ¿Qué es? Se identifica una dinámica familiar difícil y que no la pueden resolver. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Buscar esas familias y darles las capacidades, darles competencias, herramientas para tratar de sacar adelante esas dificultades que encuentran. Por eso resaltamos tanto el valor de esos 17 Centros Integrales para la Familia que han atendido hoy, han logrado que esas personas mejoren sus dinámicas familiares, 15 mil familias, es un número importante y seguimos creciendo. Nuestro Plan de Desarrollo pretende dejar 21 Centros Integrales para la Familia en cada comune y corregimiento de la ciudad de Medellín. ¿Esos centros operan proactivamente o es la familia la que acude a ellos cuando ve que necesita ayuda, que puede encontrar allí un mecanismo? ¿Cómo funcionan? Mira, estas personas que son unos profesionales que están encargados como de la coordinación de esos centros, tienen que tener la capacidad de articularse con todos los actores de la Alcaldía de Medellín, con las organizaciones sociales, con las juntas de acción comunal, con las juntas de acción local, con todos esos actores que hay en un territorio. Entonces, lo primero que hacen es un mapeo. Ellos miran, estoy en este territorio, ¿quiénes son los actores importantes y que definen y que nos van a ayudar a identificar? Los rectores, las madres comunitarias, el señor de la tienda, que son los que dicen, hey, ojo, en esta familia pasa algo. Entonces, es de lado y lado. Nosotros tenemos la capacidad técnica para la atención y la búsqueda, pero tenemos como aliados en el territorio a la misma comunidad, empoderada de la búsqueda, de la transformación de las familias. Qué bueno. Y eso me lleva a continuar con el tema de la participación, secretario, porque de alguna manera, durante muchos años, durante mucho tiempo, las familias simplemente esperaban esa asistencia del Estado, por llamarlo de alguna forma, pero no tenían ninguna posibilidad de participar activamente en la toma de decisiones o en la definición de caminos de solución a sus propios problemas. Y hoy esa ciudadanía, esas comunidades a las cuales se refería la secretaria, hoy pueden perfectamente tener voz y voto y cada vez son más esos espacios que se abren para que la comunidad realmente pueda ser dueña de su propio destino. Juan, y total, es importante hacer un poco el contexto. Nosotros, en el 2016, cuando llegamos en la historia, el tema de participación ciudadana, pues también es importante decir que la Secretaría de Participación como tal lleva muy poco tiempo. Antes hacía parte de una secretaría que se llamaba Desarrollo Social, que manejaba varios temas. Nosotros llegamos en el 2016 y decimos, a esto hay que hacerle una apuesta grande, con esos cuatro ejes que mencionaba, pero también hay que empezar a focalizar, a darle enfoque, a decir qué es lo que nosotros queremos y qué es lo que esperamos recibir de la participación. Entonces, también tenemos el tema, tenemos participación desde niños, jóvenes, adolescentes y adultos con la formación ciudadana, pero acá llega un tema fundamental que hay que saber conectar, y es en los ejercicios de participación, de promoción, que nosotros lideramos como participación ciudadana, las que más participan son las madres cabezas de familia, son las personas de la tercera edad, son el núcleo familiar. O sea, hay que entender que no está identificado dentro de un listado de asistencia, usted quién es, no es que yo soy la mamá del... No, uno, esa lectura debe hacerse porque entendemos también las decisiones en que invierte la comunidad. Nosotros, y ahora más adelante vamos a hablar de presupuesto participativo, pero la información que uno empieza a leer de qué es lo que decide la gente es temas que van relacionados con la familia. Es el tema de inclusión social, que este año es una cifra histórica de lo que la comunidad priorizó, salud y educación para los hijos. O sea, que el enfoque que estamos teniendo o que se viene dando, que no es intencionado, pero que es una lectura que hay que hacer, es como el tema de la familia, como el tema de entender la necesidad se ve reflejado. Y lo veíamos esta semana también en el tema de Medellín, ¿cómo vamos? El tema de salud. Y el tema de salud es un tema que se entiende desde la percepción de la familia, del cuidado. Entonces, es como nosotros trabajamos todas las dependencias hacia un enfoque, que es lo que el alcalde también nos ha insistido mucho, y es el bloque de la familia como el eje fundamental de la sociedad. Sin duda alguna. Y me gustó mucho una palabra secretaria que mencionó usted en la respuesta anterior, y ahí viene la pregunta, y es el tema o la palabra oportunidades. Porque uno deduce de su planteamiento que cada vez se está enfocando más justamente a eso, menos asistencialismo y más oportunidades, es decir, menos pescado y más caña de pescar. Sí, nosotros venimos trabajando desde la administración de Federico Gutiérrez sin desconocer la necesidad de la asistencia social básica. Cuando tú encuentras una familia con dos adultos mayores de 70 años y un hijo con discapacidad, tiene que llegar un equipo de asistencia social básica, que ese es el que hacemos a través de seguridad alimentaria y de personas mayores y de discapacidad, acercando unos mínimos vitales para que ellos puedan subsistir. Pero en esos grupos poblacionales que podemos lograr esa movilización, que pasen a otro lugar, tenemos siempre la búsqueda de oportunidades en la educación, o acercar el sistema de salud colombiano. Es un sistema que a veces requiere tener algunas herramientas para poder hacer un goce efectivo de ese derecho. Entonces, enfocamos todo a generación de ingresos, educación, formación para el trabajo y acompañamiento siempre de las habilidades para la vida. Las personas pueden capacitarse mucho en una técnica específica, pero si no tienen habilidades para la vida, que es cómo me relaciono con el otro en un entorno laboral, cómo me visto, cómo respondo al liderazgo que tienen otros. Entonces, y eso lo trabajamos en la Escuela para la Inclusión, que es una de nuestras grandes estrategias, que es transversal a toda la Alcaldía de Medellín, con el direccionamiento, el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico. Entonces, ahí, a través de lo que te vamos contando, vas a ir viendo cómo toda la Alcaldía de Medellín hoy está yendo a la misma apuesta. Transformar el interior de las familias para lograr una ciudad con unas personas y unas familias empoderadas de un cambio desde la esencia, que busquemos una sana convivencia, el respeto por el otro, la empatía, ponerse en el lugar del otro es uno de nuestros valores más importantes, el respeto por la vida. Lo trabajamos en toda la Secretaría. Y en esto no es ajena la Secretaría de Participación, porque esas mismas inquietudes son las que tiene un ciudadano para participar. ¿Cómo participo? ¿Yo qué derechos tengo? ¿Yo a dónde acudo? ¿Dónde puedo realmente hacer valer mi opinión? ¿Cómo se trabaja en ese aspecto, sobre todo de sembrar cultura participativa? Ahí es fundamental el trabajo articulado con las dependencias. Paulina, desde Inclusión, por poner el ejemplo, tiene unos grupos poblacionales que tienen un interés, que tienen la necesidad de hacer más, bien sea desde el tema familiar o desde el tema comunitario. ¿Cómo se potencializan esos espacios de participación? Se hace también a través de cómo nosotros llegamos a esos grupos poblacionales que maneja cada una de las dependencias. La Secretaría de Participación es como ese soporte para que las dependencias puedan entrar a generar esa sinergia de interlocución con las comunidades. Entonces, nosotros hoy lo que estamos planteando o lo que venimos planteando desde el 2016 es entender la participación no como los mismos líderes de siempre, sino esos líderes tienen que nutrirse de otros líderes. Porque cuando encontramos personas adultas mayores en condiciones, en situación de discapacidad, uno entiende que tienen otras miradas totalmente distinto a lo que tienen los líderes hoy. Y eso no es que sea malo, hay que juntarlos para que sigamos creciendo. Por eso, en la modificación de toda la estrategia de participación que tiene que ver con propuesto participativo, lo que dijimos es cada sector tiene que tener su representante en cada comuna para que haya una mirada distinta y poder que la planeación del desarrollo de ese territorio esté en el marco de todas las miradas y no de una sola. Y eso es lo que hemos logrado. Que la mirada también institucional, pero también desde lo comunitario, sea una integralidad de todo lo que se necesita. Porque puede ser que yo hoy que no necesite un tema de atención en salud para mí no sea prioridad y no lo lleve como discusión a un consejo comunal o a un espacio de liberación. Debe estar la persona que lo siente, que lo representa y por eso hemos trabajado el tema de los sectores y darle mucha fuerza a lo que tiene que ver a la planeación participativa porque es importante que estas comunas, las 16 comunas y 5 corregimientos tengan un buen ejercicio de planeación de su territorio. Sin duda alguna. Yo quiero continuar con el tema de la gestión de lo que ha sido el año. Ya habíamos hablado del tema de las familias que es bien interesante. Pero hay un tema fundamental y creo que para todos es prioritario que es la niñez y la Secretaría tiene una unidad de niñez que trabaja realmente por ese futuro tan importante. ¿Qué se ha podido hacer con nuestros niños y cuál es ese panorama hoy en Medellín? Bueno, yo primero voy a contar algo que va muy relacionado con lo que Andrés nos venía diciendo y es la política pública que es la que nos mueve, nos da la ruta de navegación en los temas en los temas de niñez ha venido desarrollando durante muchos años una estrategia de participación infantil. Hoy tenemos 21 consejos de infancia y adolescencia en cada común ecoregimiento, 534 niños y niñas que se están preparando para tener un liderazgo propositivo. Andrés ha estado en algunos espacios, tenemos unos espacios de ciudad donde estos chicos hablan con el señor alcalde, hablan con el secretario de educación, con el secretario de participación y les dicen qué perciben ellos desde su mirada en los territorios. Esa es una ganancia supremamente importante en términos de participación y de mejorar los servicios porque ellos son los que nos dicen hay consumo, está aumentado el consumo, esta institución educativa tiene alguna dificultad, entonces eso nos ha permitido a nosotros mejorar la planeación, el enfoque que le damos y que tenemos ya en términos de asistencia. Una cosita Juan y Pablo que yo creo que los momentos más significativos desde que yo estoy como secretario fue en marzo del 2016 en Castilla en la construcción del plan de desarrollo histórico, primera vez un grupo de niños nos proponían qué veían ellos de la ciudad, a mí no se me olvida el parque biblioteca en Castilla donde todos los niños nos decían qué se soñaban y uno iba y revisaba iba muy en contravía de los tecnicismos de lo que nosotros pensábamos, o sea que yo creo que el tema de niñez y de infancia es un tema que nosotros desde el primer momento le hemos prestado la suficiente atención e inclusión tiene unos temas, participación tiene otros, educación tiene otros que es fundamental hacerlos visibles y que desde lo que viene haciendo inclusión social que es la que nos agrupa con ese grupo poblacional fundamental pero la mirada de ellos en la construcción del plan de desarrollo fue una cosa que nos marcó y que se ve hoy reflejado en ese plan de desarrollo. Sin duda alguna y en ese tema de los niños hay algo fundamental que es la red de protección, ¿cómo va ese proceso? Bueno mira, hemos realizado, quisimos pensar una estrategia que permitiera llevar al deber ser de la protección de la niñez, la protección de la niñez es una responsabilidad de los adultos, los niños están vulnerables y nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de protegerlos, entonces como estrategia pensamos buscar cuáles son los actores en todos los sectores, los taxistas, los tenderos, las madres, las instituciones educativas, los rectores, las familias y empezamos a hacer una formación y un acompañamiento, hemos hecho cerca de 700 encuentros donde les contamos, les recordamos a las personas mayores cómo debe ser el cuidado, cómo generar un entorno protector, amoroso y que quite los riesgos más grandes de nuestros niños, niñas y adolescentes, hoy tenemos 4 mil 829 actores, dentro de ellos hay unas redes hoteleras donde nos se comprometieron a luchar con nosotros contra la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, ellos como primeros denunciantes porque la denuncia es responsabilidad de los adultos, de todos, cuando vemos en vía pública, por eso también tenemos ese 1, 2, 3 social que es nuestra línea de entrada a todas las vulneraciones, tenemos 21 sedes especializadas de protección de las niñas por donde han pasado 9 mil 800 niños y hemos hecho rescate de 950 aproximadamente niños, niñas y adolescentes que los hemos encontrado generalmente en vía pública en una franca vulneración de derechos trabajando con comisarías y con ICBF, policía de infancia y adolescencia porque la protección nosotros podemos tener las instituciones, todo el acompañamiento psicosocial pero por competencias le corresponde a los comisarios de familia o al ICBF hacer ese rescate de los niños, hemos rescatado 941 niños, trabajamos hacia cero niños en explotación sexual y comercial, le pedimos a la ciudadanía denunciar porque la denuncia es una responsabilidad de todos, muchas veces en algunos espacios nos dicen yo vi un niño en Bolívar, la invitación es yo vi un niño en Bolívar y ¿qué hice? por eso se crea la red de protección de la niñez porque queremos recordarle y empoderar a la ciudad de la protección de la niñez. Qué lindo, realmente y como vemos es un tema fundamental un tema bien importante este de la forma como la ciudad de Medellín quiere construir a la sociedad construir a la comunidad invertir en estos temas sociales que son tan importantes como la infraestructura y como otros de pronto más visibles pero que juegan un papel fundamental en nuestro futuro. unos mensajes institucionales y regresaremos para seguir aquí en Punto de Giro en Telemedellín. Estás viendo Punto de Giro Este es Punto de Giro programa de opinión y análisis de Telemedellín sobre temas importantes trascendentales para la comunidad. Recuerde que usted puede participar con nosotros a través de las redes sociales en Canal Telemedellín en Facebook arroba Telemedellín en Twitter en ambos casos con el hashtag Punto de Giro TM. Hoy hablando sobre los avances en la inversión social en Medellín y estábamos hablando del tema de participación ciudadana y por supuesto tenemos que hablar de presupuesto participativo porque ha habido algunas modificaciones muy interesantes sobre el tema porque este año ha sido un año muy rico justamente en la forma como ha participado la comunidad. ¿Qué podemos contar de lo que ha sido el año en este aspecto de presupuesto participativo? Juan Gui el tema de presupuesto planeación del desarrollo local y presupuesto participativo yo creo que es como el epicentro e incluso a mí en la calle no me dicen el secretario de participación sino el secretario de PP pero esta secretaría y vamos a tomar acá dos minutos esta secretaría de participación tiene unas cosas que hacemos que disfrutamos y que son de mostrar nosotros acá tenemos un tema que es único en el país que es y en Latinoamérica que es que dijimos nosotros participamos la gente va llena listados de asistencia y eso se pueden llenar los auditorios pero ¿con qué calidad se está haciendo la participación? es la única ciudad lo hicimos con la Universidad de Antioquia que estamos midiendo la calidad de participación en Medellín eso posiblemente nos podría decir pero es que usted ¿para qué se va a tirar al charco? si eso le va a dar que no es una buena calidad pero yo creo que había que dejar una línea de base para decir bueno la participación en Medellín tenemos muchos otros proyectos por ejemplo hay uno que es muy bonito que se llama telecentros telecentros comunitarios en 63 barrios de la ciudad haga de cuenta que tenemos una sala de internet y es para que los jóvenes los niños los adultos se formen en tecnologías en técnicas en diplomados en cursos básicos para acercar la comunidad tanto a la tecnología pero a la participación mediante un medio tecnológico o sea tenemos muchas cosas que mostrar pero bueno hablemos de PP que es como el tema que ha sido el cumplimiento de nuestra apuesta lo dijimos cuando estábamos en campaña en nuestro programa de gobierno y lo cumplimos en el plan de desarrollo y hoy cerrando el 2018 le estamos cumpliendo a la ciudad no acabamos con presupuesto participativo lo que hicimos es el presupuesto participativo se había convertido en una repartiera de plata era el 5% donde todo el mundo decía tome plata para usted pues para los sectores no estoy hablando de personas lo que hicimos nosotros es entender que la planeación de los territorios es fundamental para la distribución de la plata si yo como cuando estoy en una casa necesito definir qué es lo que voy a mercar yo tengo que hacer un listado de las cosas que necesito y no puedo seguirme gastando la plata en cosas que no van a resolver la necesidad que yo tengo en mi hogar entonces la planeación del desarrollo local generamos un espacio un espacio de discusión en el 2016 hicimos un ejercicio de presentar el proyecto de acuerdo al consejo municipal en el 2017 se aprueba en el consejo de Medellín hacemos algo único que fue una reglamentación de un acuerdo participativo nunca un decreto es facultad del alcalde al momento de reglamentar un acuerdo nosotros dijimos vamos y lo hacemos con la comunidad lo sacamos en septiembre hicimos la ruta el año pasado pero este año tomamos la decisión de decir le vamos a apostar a que esa ruta sea una ruta donde la gente vaya entendiendo porque está participando entonces creamos los consejos comunales donde tenemos los sectores innovamos en la participación para el tema de la virtualidad dijimos no solamente se tiene que participar en los grupos de salones llenos yo lo puedo hacer desde mi casa desde mi celular no tengo que hacer parte de esa institucionalidad local que muchas veces agota lo que puede pasar todo esto para decir que hemos invertido 723 mil millones de pesos con presupuesto participativo y más de 500 mil millones de pesos han sido en temas sociales o sea que hoy podemos estar diciendo que inclusión la Secretaría de Inclusión Social que es la que nos acompaña en esta rendición de cuentas estamos hablando de más de 100 mil millones de pesos en el tema de la Secretaría de Inclusión Social y en este momento en esta semana que estamos en la rendición de cuentas de presupuesto participativo que estamos haciendo un corte y decir bueno en estos tres años ustedes que han hecho le tenemos que mostrar a la ciudad y una de las experiencias más significativas es una de las experiencias que tiene Inclusión Social de la niñez en Moravia donde el tema de la vulnerabilidad se ha vuelto el foco pero cómo se protegen esos niños y eso en Moravia y lo que hace la Secretaría de Inclusión Social y es hecho con presupuesto participativo pero también nosotros invertimos en el tema de educación más de 200 mil millones de pesos solamente en créditos de educación superior o sea que el presupuesto participativo desde el 2016 a hoy 2018 la inversión ha seguido siendo la misma el 5% lo que hemos cambiado es la forma con Inclusión Social cambiamos una cosa tan elemental ya no es el listado que me lleven para el beneficiario ya hacemos convocatorias públicas y eso cambia la dinámica del relacionamiento entre la comunidad y la administración por eso hoy le podemos decir a la ciudad que cumplimos que estamos cumpliendo que estamos diciendo que hay que planear y hay que participar para poder tomar las mejores decisiones en qué se invierte la plata y no seguirla gastando en temas que no tienen impacto sin duda alguna dice el secretario cumplimos en este tema de la participación ciudadana y la Secretaría de Inclusión cumplió un tema muy importante vital y que ha sido un dolor de cabeza además casi que en el resto del país que es el PAE que es el plan de alimentación escolar ¿cómo estuvo el año en ese aspecto y qué es lo que hace Medellín que lo ha vuelto un ejemplo para el país donde este tema es un foco de corrupción y de mil inconvenientes? Bueno yo ahí voy a aprovechar la idea que me da Andrés y extenderme un poco el PAE es uno de los proyectos del equipo de seguridad alimentaria y nutricional es un equipo que se ha venido especializando y haciendo su tarea de una forma que nos ha dado unas calificaciones muy importantes a nivel nacional una apuesta muy importante del alcalde Federico Gutiérrez fue mantener la cobertura del PAE a pesar de la disminución de los recursos del orden nacional la hemos mantenido durante estos 15 años 3 años sin disminuir las coberturas hemos tenido cerca de 232 mil estudiantes que reciben la alimentación escolar estamos hablando de unas 3 millones 800 mil raciones por mes esas raciones por mes tienen todo un sistema de educación de participación a nivel de cada institución educativa que tienen un comité de seguimiento conformado por un maestro un niño una madre un profesor las personas que preparan los alimentos y alguien del equipo de seguridad alimentaria y nutricional que revisa el efectivo cumplimiento que los chicos reciban lo que si se van a comer efectivamente evitando desperdicios entonces hemos ido mejorando esa forma y un sistema de contratación transparente que es una licitación pública que la maneja otra secretaría que es la secretaría de suministros entonces eso nos permite que nosotros nos dediquemos a lo que efectivamente tenemos las competencias que es lo técnico y la secretaría de suministros pues va a hacer toda la contratación la licitación pública el ministerio de educación nos calificó con el máximo grado de excelencia en prestación del servicio del pago a pesar de todo lo que vemos en Colombia desafortunadamente con la alimentación escolar teniendo muy claro que la alimentación escolar tiene como propósito la permanencia escolar que es una de las mayores apuestas que ha hecho esta administración pero ese equipo tiene otra otra serie de proyectos que es Huertas con Vos es un proyecto donde tenemos 1.700 huertas urbanas y rurales donde hemos logrado que 7.100 personas mejoren la calidad de su alimentación aprendan a conservar a guardar los alimentos y tengan algunos excedentes que les permiten unos ahorros como de 75.000 pesos al mes que con esos ahorros pues podrían abastecerse de otros alimentos tenemos un sistema agroalimentario que es toda una estrategia ciudad-región donde lo que pretendemos es ubicar nuestros productores de los corregimientos y de los municipios vecinos para que la ciudad pueda tener seguro el abastecimiento de unos mínimos y empoderar y permitirle a esos productores locales tener unos ingresos más efectivos evitando la intermediación porque nosotros encontramos en las investigaciones que se hicieron allí en el equipo de seguridad alimentaria que las personas más pobres recibían los alimentos a mayor precio por esa intermediación entonces estos sistemas agroalimentarios que tenemos como base de operación en este momento Campo Valdez una plaza ahí hemos tenido unos avances con una prueba piloto que estamos haciendo que se llama la alianza por el buen vivir toda esta estrategia pues hemos logrado que los tenderos tengan los alimentos a menor precio lo que hace que a los consumidores también les llegue a menor precio y también tenemos esas ayudas a población vulnerable que es esa evaluación de su perfil alimentario cómo se encuentran en seguridad alimentaria y darle un abastecimiento en emergencia a víctimas del conflicto armado personas con discapacidad adultos mayores madres gestantes y lactantes entonces esto es un equipo que tiene toda una estrategia de seguridad alimentaria y nutricional que el PAE es parte de ese proyecto pero tiene toda una estrategia donde habla del abastecimiento el consumo y con componente fundamental la educación tenemos que aprender a comer bien es la apuesta que le hacemos para lograr una salud integral de todos los ciudadanos que lindo realmente es una tarea bellísima y de hecho por algo el gobierno nacional ha distinguido a Medellín por ese programa yo quiero comentar un poquito un tema fundamental que es la modernización de las organizaciones sociales porque realmente no es solo participar por participar o ir por ir sino que realmente vaya mejorando toda la infraestructura y el conocimiento mismo de esas organizaciones de cómo participar cómo ha sido el año en ese aspecto Juan yo creo que fundamental el tema de entender todos sabemos que es una junta de acción comunal todos sabemos que en nuestro barrio o en la historia de Colombia todo el mundo ha escuchado hablar de una junta de acción comunal es un grupo de ciudadanos que se reúne en torno a un interés común que en este en este concepto es un territorio o sea nuestro barrio en Medellín contamos con 480 juntas de acción comunal esas 480 juntas de acción comunal cumplen un rol fundamental y es ser ese puente entre la administración y sus vecinos en la ciudad y en Colombia este año 2018 estamos cumpliendo 60 años del movimiento comunal o sea que es un movimiento que ha venido y que ha construido hay municipios hay barrios hay sectores que se han construido en torno al trabajo de una junta de acción comunal las iglesias la escuela la vía lo que antes llamábamos como los convites donde la administración les ponía los materiales y la gente los domingos construía y desarrollaba cuando nosotros planteamos qué ha pasado con las juntas de acción comunal en la ciudad entendemos que las dinámicas han cambiado pero que también hay que entender hacia dónde nosotros queremos llevar esas juntas de acción comunal una junta de acción comunal y lo que va a decir puede parecer muy sencillo pero es entender las juntas de acción comunal hoy en la ciudad de Medellín representan mucho en la dinámica de cada uno de los territorios hoy la junta de acción comunal tiene un libro todos hemos visto un librito de esos verdes que es como el de una natillera donde todo el mundo va y se inscribe eso ese librito es el libro donde yo digo yo hago parte de esa junta de acción comunal y Juan y Paulina y todos vivimos acá mi cédula mi dirección y ese era como el reporte aquí vive Pedro Juan cada vez que la participación ha cobrado mayor interés pero que también tiene una implicación que participar y hacer parte de la junta si hay contratos si tienen beneficios se ha vuelto o más atractiva o menos atractiva para otros todo esto para decir que nosotros le apostamos a la modernización ya las juntas no van a tener ese librito y eso dicen pero para qué cuenta eso eso significa que vamos a tener un 2020 que en la próxima administración que se hacen las elecciones de la junta de acción comunal vamos a reducir los conflictos porque claro la gente decía me escondían el libro o lo mantenían por aguardado o me sacaron sin que yo me diera cuenta y esa bobaita hace parte de un tema de convivencia nosotros en el 2016 cuando realizamos las elecciones recibimos 89 impugnaciones o sea que las 480 o 89 estaban peleando y ese tema tan sencillo hoy lo explico solamente para un tema de afiliados pero les permite funcionar a ellos entre comillas como una empresa porque la mayoría contrata con en varias con empresas públicas y todo tenerlo de la mejor manera nos permitirá tener una participación que esté pues que se modernice pero también más transparente que la gente la pueda ver que una rendición de cuentas esté a un clip y uno decir cómo funciona y eso es un tema fundamental para el quehacer de esas juntas de acción comunal pero a la vez tenemos que garantizar si yo lo voy a modernizar el tema de la dotación el tema de decirles vea acá entrego estos equipos que tengan unas sedes adecuadas y ahí venimos trabajando fuerte en todo el tema de infraestructura para la participación sin duda alguna para generar sobre todo confianza que es fundamental a la hora de la comunidad organizada en las tareas de mejoramiento unos mensajes institucionales y regresaremos a la parte final de punto de giro hoy hablando sobre los avances en la inversión social en Medellín estás viendo punto de giro este es punto de giro programa de opinión y análisis de telemedellín en el cual usted puede participar en las redes sociales canal telemedellín en facebook y arroba telemedellín en twitter con el hashtag punto de giro tm estamos hablando hoy sobre los avances en la inversión social en Medellín y hablamos secretaria de la secretaria de inclusión social familia y derechos humanos de alguna manera hemos hablado ya de inclusión social y de familia pero nos falta un tema fundamental que es el de derechos humanos porque allí aparecen un montón de esos problemas que vive Medellín por el desplazamiento por el tema de las víctimas del conflicto por la presencia además de la migración que nos está creciendo en forma muy significativa ¿cómo es ese panorama? bueno en la secretaria de inclusión social como ya les dije el centro de la familia y el enfoque es de derechos todo lo que nosotros hacemos no solo en la secretaria de inclusión social sino en la alcaldía de Medellín busca el goce efectivo de los derechos de las personas de la ciudad de Medellín en este momento acabamos de terminar la semana para ser capaz que es una semana que la tenemos por un acuerdo municipal para las personas con discapacidad dentro de la inversión que se hace para las personas con discapacidad tenemos una atención que se llama ser capaz en casa que es estas personas que no pueden acceder a unos servicios por las dificultades en la accesibilidad de la ciudad de Medellín y porque tienen una discapacidad severa pues va un equipo multidisciplinario hasta lograr atenderlos tenemos emprendimiento a cuidadores de personas con discapacidad tenemos la escuela para la inclusión que es la que los apalanca a esa inmersión en la vida laboral a las personas con discapacidad a las víctimas a la población afro a todos aquellos que después de unos estudios sociodemográficos encontramos que tienen las mayores vulneraciones el 10 de diciembre conmemoramos los 70 años de la declaración de los derechos humanos la alcaldía ha venido teniendo todo un despliegue durante esta administración donde el enfoque de derechos lo queremos enfatizar en todas las dependencias porque todos somos los garantes de derechos pero empezamos una semana que empieza con la semana para ser capaz que ayer terminó y ya damos inicio a la semana de los derechos humanos que el día donde se conmemoran es el 10 de diciembre ¿qué avances hemos hecho importantes? para la población LGTBI el alcalde de Medellín confirma un acuerdo que se llama ser parte de la red latinoamericana de ciudades arcoiris somos de los fundadores de la red latinoamericana de ciudades arcoiris que es un grupo de ciudades latinoamericanas que nos comprometemos con ser un gobierno amigable con la diversidad sexual y la identidad de género ¿qué hemos hecho? con esos intercambios internacionales y el aprendizaje de lo que ya veníamos haciendo más lo que hacen otras ciudades garantizamos que la población LGTBI tenga un goce efectivo de derechos en la ciudad de Medellín en términos de educación participación empleo tenemos también con el Banco Interamericano de Desarrollo el tema para disminuir la xenofobia del racismo esto apunta a la población afrodescendiente que es el 10% de la ciudad de Medellín es población afro entonces nosotros vamos ubicando todos estos grupos poblacionales que hacen parte de la Secretaría identificando cuáles son los que viven las principales vulneraciones de derechos y buscamos y generamos los recursos necesarios para que tengan un goce efectivo hoy podemos garantizar que todas las víctimas del conflicto armado que llegan a la ciudad de Medellín el 100% han recibido la ayuda humanitaria de emergencia y hemos garantizado el retorno de 600 familias a sus lugares el retorno no es una actividad que es compleja porque no depende solo del gobierno local sino que necesita que muchas instituciones permitan que ese retorno sea efectivo pero entonces trabajamos en esa atención de emergencias para las víctimas del conflicto armado y para las víctimas del desplazamiento forzado intraurbano con esas ayudas de emergencias tenemos unos equipos que buscan el retorno y otros equipos que es una estrategia territorial que pretenden la integración a la sociedad de estas personas o familias que han venido con una vulneración de derechos esto para qué para evitar que tengan doble vulneración ya fueron desarraigados de su territorio pues Medellín los tiene aquí un equipo territorial acompaña la prevención de nuevas vulneraciones y una atención efectiva y para terminar tenemos la población venezolana la alcaldía de Medellín firma un convenio con la alta consejería para los refugiados con el ACNUR el alcalde pues llega con el alto comisionado consejero perdón a unos acuerdos donde nos comprometemos a que Medellín con esa intención de siempre ser una ciudad solidaria que acoge a otros ciudadanos de otros países o de nuestro mismo país con una estrategia que busca la integración el goce efectivo pues de esos derechos de alimentación educación y salud y esto se hace transversal en toda la secretaría muy bien hay un tema importante en todo lo que hemos planteado secretario y es decíamos mejorar la calidad de la participación y justamente la secretaría le apuesta a un proyecto muy bonito que es el de las escuelas de formación ciudadana para la participación democrática que incluso entiendo que ha recibido recientemente una distinción ¿cómo funcionan? y la distinción fue ¿por qué? la secretaría tiene un propósito y es la participación y saber llegar a esos grupos hoy nosotros como secretaría de participación tenemos un proyecto de escuelas de formación ciudadana y está dividido entre grupos semilleros infantiles que tiene que ver con niños entre 7 y 13 años escuelas juveniles como tal de 14 a 18 y la formación de adultos ¿por qué? lo que necesitamos nosotros es generar estos mecanismos de cultura política de cómo nosotros desde la administración municipal entonces acá cada una de las dependencias tiene su proyecto pero nos juntamos al momento de hacer ese gran enfoque entonces inclusión tiene en cada territorio el proyecto de niños y niñas educación tiene el proyecto del líder Sosbos y con la personería y la contraloría todo lo que tiene que ver con personeros y contralores nosotros trabajamos el tema de semilleros infantiles juventud el tema de clubes juveniles entonces ahí cada uno desde su quehacer lo que hacemos es dar un enfoque y sumar para que realmente esta población que está siendo atendida tenga los mejores las mejores posibilidades de hacer parte de los liderazgos y eso lo hemos reflejado porque hoy en el ejercicio de planeación local y presupuesto participativo en las juntas de acción comunal lo que vamos viendo es que son esos jóvenes esos niños que hace mucho tiempo porque semilleros infantiles no los inventamos nosotros lleva más de 23 años y es un proyecto que nació de la comunidad entonces lo que nosotros hemos venido recogiendo es la experiencia para entender y ahora en Portugal se hizo un reconocimiento donde se dice que este proyecto es uno de los proyectos finalistas para entender la participación ciudadana desde otra posibilidad desde otra mirada y hoy lo que nosotros estamos planteando es que hay que fortalecer ese tema pero no desligar el tema de niños jóvenes y adultos porque hay que hacer la cadena para poder entender la participación porque hoy vemos unos adultos mayores por decir algo con muchas ganas de participar pero sin herramientas porque lo hacen es por una motivación y no hicieron parte nunca de ese proceso lo que hay que hacer es cómo juntamos ese mecanismo de participación y de formación política que lo requiere tanto la ciudad y el país sin duda alguna ya nos ha dicho el secretario de participación hace unos minutos que se ha cumplido por lo menos en ese reto que tenía la secretaría esa secretaría de inclusión social tiene unos retos diarios permanentes pero tiene unos retos puntuales a lo que viene sí nuestro reto puntual pues primero le hemos cumplido a la ciudad se ha tenido una inversión social que en esta administración se aprendió a mirar desde la integralidad de lo público como los diferentes actores antes solamente la inclusión social era un asunto la secretaría de inclusión social hoy es de todos la secretaría de educación la de desarrollo económico la de participación todos le subamos a la inclusión social y nuestro gran reto es seguir trabajando por la familia la familia como eje transformador y la invitación a la ciudad a la protección de nuestros niños y niñas esta red de protección de las niñas tiene que crecer todos somos los responsables del cuidado y el gozo efectivo de derechos de nuestros niños y niñas claro y va en concordancia con los planteamientos que ha hecho nuestro alcalde Federico Gutiérrez que una cosa es la transformación de la ciudad y otra cosa es transformarnos de puertas para adentro que es donde definitivamente está el cambio de las sociedades de hecho uno de los presupuestos más altos de los rubros más importantes en los presupuestos de Medellín está justamente en esta tarea de carácter social pues muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este programa y a ustedes por supuesto por seguir con interés estos temas que son profundamente importantes para lo que tiene que ver con la dinámica de una ciudad como Medellín gracias por acompañarnos los invitamos a continuar con la programación de Telemedellín feliz noche chau chau